¿Recuerdas cuando yo fui recandidato a Morena? Yo había ganado. No sé, por arte de magia, me quitan y llega Arturo. Segundo, por arte de magia, Eder. Eder ganó. Y por arte de magia, otra vez, lo quitaron. Hoy va a pasar lo mismo con Aldo Ruiz. No podemos permitir ya más seriedad, ¿no crees? Más orden, más disciplina, si queremos hacer algo. Yo creo que hoy Aldo Ruiz debe de fajarse y decir hasta aquí, papá. Porque esto ya no se puede permitir. O dímelo tú, si está bien que se permita. Ahora ya tienen dos oportunidades esta persona. Ya estuvo. Vamos a dar la oportunidad a otra persona. Digo, sería lo más sano, ¿no? Y debemos de poner ya un perfil nuevo. Un perfil que no tenga tantas manchas. Mira, por ejemplo, yo te pregunto. Aldo Ruiz, dime qué lo incrimina. Dime qué lo incrimina. Aldo Ruiz es un chavo joven, buena onda, de aguas calientes. ¿Por qué no darle la oportunidad? Ahora, entiéndanlo. No es cada ocho días, es cada tres años o cada seis años. Y vamos a dejar esta gran oportunidad que existe. Qué pena me daría que otra vez vuelva a pasar lo mismo. Un fracaso anunciado. Totalmente de acuerdo. Un fracaso anunciado.